¿Cómo reservar hotel en Booking sin pagar? Bueno, lo primero que vamos a hacer será ir a nuestro navegador y buscar la página web de Booking. Vamos a escribir Booking y vamos a entrar a la segunda que nos aparezca, o sea, esta. Vamos a esperar a que cargue. Y bueno, aquí lo que tendremos que hacer es buscar el destino al que queremos ir. En este caso voy a poner Cartagena. Tendrás que poner la fecha de inicio y la fecha de finalización de este viaje. Y tendrás que poner cuántos adultos, niños o bueno, integrantes de la reserva van a estar en el hotel. Una vez hagas esto, le vas a dar en buscar y vas a esperar a que carguen las ofertas. Una vez aquí, lo que tendrás que hacer es darle en esta parte hasta que salga el desplegable y buscar el que diga precio más bajo primero. Vamos a darle ahí y luego en las opciones de la parte izquierda vamos a buscar ese que diga sin pago adelantado. Vamos a seleccionarlo y esto se nos va a filtrar en todas las habitaciones que tienen estas opciones. Aquí vas a poder ver que tiene cancelación gratis y que podrás pagar cuando llegues al hospedaje. Vas a escoger uno de estos hoteles que mejor te quede y le vas a dar aquí en el botoncito azulito. Te va a llevar a una nueva pestaña y aquí te va a mostrar fotos del hotel, de la habitación, de su vista. Te va a mostrar un Google Maps de dónde está ubicada. Te va a volver a decir las condiciones que tiene como cancelación gratis y que puedes pagar cuando llegues al alojamiento. También te dará los servicios más populares que tiene este hotel como transporte al aeropuerto, wifi, etc. Más abajo vas a poder ver un resumen de la habitación y lo que te ofrece. Tienes que tener en claro la fecha de cancelación de tu reserva en caso de que tengas que hacerlo. En este caso me dice que puedo cancelarla hasta el 21 de noviembre. Luego de esta no podré cancelarlo y tendrá costo. Una vez estés de acuerdo con estas opciones le vas a dar al botón que dice reservaré y te va a cargar esta nueva página. Y en esta lo que tendrás que hacer es dar tu información, tus datos, como nombre, apellido. El email es bastante importante que lo anotes bien porque será donde llegará tu reserva. Y bueno, más abajo te pide algunos datos y vas a tener que llenarlos todos para poder completar tu reserva. También te pedirá los datos de tu acompañante y si tienes algunas peticiones especiales podrás dejarlo acá. Y te dice que el check-in lo podrás hacer en cierta hora y tendrás que poner a qué hora llegarás tú al hotel. Vas a escogerlo y luego le vas a dar en el botoncito azul y aquí te van a pedir unos últimos datos. Después de esto tu reserva ya estará hecha sin tener que pagar. Tendrás que pagarlo cuando llegues al hotel. Si este video te fue útil déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.